Queridos amigos, me estaba acordando de un gran pensador mexicano, José Vasconcelos, aquel que fue rector de la Universidad Nacional de México y que creó su lema, por mi raza hablaré el espíritu, un hombre de fuerte influencia de los pensadores alemanes, pero que tras la decadencia que él ve en la Europa de la Primera Guerra Mundial, esa decadencia que Spengler ya había advertido, él toma todo su acervo cultural y su pensamiento filosófico para desarrollar la identidad hispánica mexicana, de ahí que él es uno de los impulsores de que el 12 de octubre se celebre en el gobierno de Álvaro Obregón, a partir de ese gobierno se celebre también en México, continuando con la tradición iniciada por España y por Argentina de celebrar el 12 de octubre. Ahora, Vasconcelos es un hombre que con los años incluso se adaptó a muchísimos aspectos, incluso a las nuevas tecnologías. De ahí que hacía unos programas de televisión llamadas charlas mexicanas, que eran muy entretenidos, muy interesantes, muy profundos, por eso quiero presentarles estos vídeos que han sido recogidos y rescatados. Van a ver una televisión, si se quiere, primitiva, con algunos furcios en la presentación y los cortes publicitarios, pero que son muy ricos en el pensamiento de José Vasconcelos, un hombre que supo apreciar el legado español, un hombre que tenía simpatía también por nosotros los argentinos, y un hombre que supo rescatar los distintos aspectos de una identidad iberoamericana. Así que con ustedes los dejo para ver charlas mexicanas con José Vasconcelos.